¡Muy buenas tardes chicos! Bienvenidos a mi canal de YouTube de Orgullo Gamer. Hoy tenemos una entrevista con el estudio Pero Uno Games y tenemos el director Juan Alberto Cayete. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Un placer conocerte. Conocemos que habéis creado un nuevo juego que habéis presentado en Kickstarter que se llama Holgan Memories of the Forgotten. Y me gustaría conocer un poco vuestro estudio, los juegos, sus mecánicas y algunos secretillos que iremos sacando poco a poco. ¿Te sientes listo para ello? Bueno, vamos allá, a ver qué tal. La primera pregunta, quiero conocer cómo surgió la idea de crear un videojuego. ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues vamos a ver. 01 Games comenzó como tal con una serie de eventos profesionales para desarrolladores de videojuegos, donde nosotros lo que queríamos era conectar desarrolladores noveles con desarrolladores ya muy experimentados. Y allí fuimos viendo, pues, que efectivamente el desarrollador tenía muchas ideas, pero no sabía qué hacer exactamente con esos juegos una vez los tenía ya desarrollados. En ese punto vimos que ahí ya vino Laguna, bastante importante, y decidimos crear un sello que ayudara a esos estudios a esa parte intermedia, que no es la de la creación, sino la de la comercialización de los videojuegos. Entonces, nosotros desde el 2017 comenzamos a buscar estudios, a comercializar juegos, tenemos Baobabs Mausoleum, Ethereum X, Bleep Bloop, una serie de juegos que nos han permitido, pues, bueno, crecer un poquito en la parte de publicación, pero a raíz de nuestra idea de siempre respetar la visión creativa del desarrollador, pues, no quitaba eso que quisiéramos contar nuestras propias historias. Entonces, a partir de ahí, pues, empezamos a pensar en, oye, pero, ¿qué historia podemos hacer? ¿Qué puede ser lo suficientemente interesante para que el jugador se enganche con lo que le contemos? Entonces, en uno de estos eventos conocimos a un chico, un escritor, que se llama David Cabrera, y nos presentó su mundo, ¿vale? Es un mundo que él tiene en su cabeza desde hace más de 14 años, porque ya sabemos que un juego no lo puede hacer una persona, un libro sí, al final tú te creas, imaginas esos mundos y los plasmas en una hoja. Entonces, al leer ese libro dijimos, pero David, esto es un pedazo de universo tremendísimo que tiene unas, bueno, pues, unas posibilidades brutales dentro del juego que te puedas imaginar. Entonces, a partir de ahí, teníamos una historia, ¿vale? Que encajaba perfectamente, pues, un poco con la idea básica de 0.1 Games, que es la de Weird, Strange, Fantastic, que son historias, son personajes, son mundos que tengan algo de fantástico, extraño, que se salga de lo normal. Entonces, en este punto decidimos, genial, tenemos el mundo perfecto, la historia perfecta, ahora necesitamos la gente perfecta para hacer este juego. En estos eventos también conocimos a Víctor Cerezo, que es nuestro Game Designer del juego de Holmgang, que trabajó en Mercury's Team en la generación anterior con los títulos de Lorde de Castlevania. Es un juego perfecto, que entraba perfectamente con las mecánicas de juego que pretendíamos hacer con Holmgang. Entonces, a partir del núcleo del Game Designer, conseguimos a desarrolladores de 343 Industries, de Electronic Arts, de Rockstar Games, los juegos de Red Dead Redemption, y bueno, de ahí se armó, vamos, una bola de nieve que ya fue un no parado. Estoy viendo en estos momentos que diferentes desarrolladores, en el tema de Electronic Arts, hay Electronic Arts, 3, 4, 3 Industries, están unidos al equipo, o sea, como has dicho tú, se ha creado una bola, y eso sí, se ha formado un equipo bastante curioso, ¿no? Porque todos están aquí en España, o estáis desarrollando desde casa ahora mismo todo un conjunto del mundo. Bueno, ahora mismo, sí, con el tema este del COVID, pues evidentemente, cada uno está en su casa y haciendo lo que puede, ¿no? Bueno, pero sí, al final, lo que consigues con este tipo de experiencia, con este tipo de desarrolladores, es pasar al siguiente nivel del desarrollo de videojuegos, porque ya sabemos cómo, pues bueno, como dije antes, el día son gratuitas, pero hay que plasmarlas, ¿vale? Hay que ponerlas sobre el papel, en este caso sobre un lienzo, una capa de Photoshop, y explicar, y que ese personaje transmita lo que tú cuentas, ¿vale? Pues a las personas, entonces, con este equipo, tú consigues de una forma mucho más rápida que los personajes, los mundos, las casas, las armas, transmitan, esos sentimientos que tú, tú con las palabras, bueno, pues pretendes comunicar, pero que, como bien se dice, una imagen vale más que mil palabras, es que esa imagen transmita todos los sentimientos, todas las, toda la información que cargan esos personajes y esos mundos. Es lo que te permiten esos desarrolladores con tantísimo nivel. Y una enorme experiencia que harán que el juego sea, en tema de gameplay, en tema de historia... Todas las ideas que tenéis plasmadas, sean reflejadas en el juego cuando salga. Por eso me estaba pensando anteriormente, habéis lanzado una campaña de Kickstarter, que la podéis encontrar en la descripción del vídeo, y me preguntaba por qué decidisteis hacer un Kickstarter y no un Early Access. Sí, no, todas esas opciones, pues, se vieron en su día y se siguen teniendo en cuenta. Está claro que el desarrollo de un juego no es algo sencillo, ¿vale? No es una cuestión de que, venga, vamos todos a ponernos a trabajar, tengamos aquí X personas trabajando hasta que acabe el videojuego. Aquí tiene que haber una fuerza económica detrás, que apoye el proyecto. No todo se puede hacer de la manera que más nos gustaría. Yo no sé si la gente es realmente consciente de lo que cuesta hacer un videojuego. Tú imagínate, si tú quieres trabajar en videojuegos y cuánto es lo que gana una persona normal trabajando todos los meses, suma eso todos los años y multiplica eso por cada una de las personas que trabajan en el proyecto. Un videojuego requiere muchísimo tiempo, muchísimo dinero, y lo que no podemos hacer es montar el juego como si pudiéramos hacerlo entero desde el minuto uno. Aquí hay unos pasos que tenemos que dar siendo conscientes de la situación de la que salimos y de la que queremos llegar vivos en el siguiente filtro, en el siguiente corte. Entonces, el tema aquí es llegar vivos al siguiente corte que nos permita ahondar más en el juego, hacerlo más grande, hacerlo más expansivo, o incluso algún día llegar al final del desarrollo del juego. Una cosa que me he fijado a ser muchas personas en este equipo, la cantidad que estáis pidiendo de 45.000 dólares solo cubre lo necesario, lo básico. Sí, son cuestiones muy importantes que tuvimos que decidir y es que, bueno, Kickstarter, como bien sabes, esa plataforma de micromecenazgo, te ayuda a financiar un proyecto de tu videojuego. ¿Sabes qué ocurre? Que, por ejemplo, el juego Temtem, ¿vale? O cualquier juego que haya ganado español, que son los casos a los que me voy a referir, que han conseguido un porcentaje brutal de financiación en esos videojuegos, no van a ser capaces de hacer el juego con ese dinero. Es verdad que hay muchos juegos que han llegado al Kickstarter con un porcentaje del juego ya hecho y necesitarán, por tanto, menos dinero, pero es que tenemos que hablar de un punto y un equilibrio entre que si tú me has hecho un juego durante 18 meses, ¿con qué recursos has hecho ese videojuego? ¿Los has hecho por propia voluntad? O sea que sin ningún tipo de gasto, no has cobrado por ello. Y, a partir del Kickstarter, ¿cuál es el porcentaje de dinero que no has usado y sí necesitas para terminar ese juego? En nuestro caso, en un Kickstarter tienes que tener muchas cosas en cuenta y es cuál es tu proceso de desarrollo del juego, cuánta comunidad de usuarios tienes, cuánto tiempo te queda. Entonces, en nuestro caso, efectivamente, para hacer un juego como el nuestro hay que pedir bastante más de lo que hemos pedido, pero hay que ser realistas hasta cierto punto. Es decir, si pides un proyecto de, por decir, 600.000 euros, que es, por ejemplo, lo que consiguió Temtem, la gente va a decir, uy, es un ratio muy alto, yo no pongo dinero porque sé que no va a llegar a ese objetivo. Sin embargo, si tú lo pones más bajo, tú en ningún momento estás diciendo que no vayas a entregar el juego, ni que entregues el juego cortado a catsos, simplemente estás comentando las diferentes realidades que tienen los videojuegos y en nuestro caso es este. Tenemos ahora mismo una pre-alpha hecha para que la gente pueda echarle el guante, ver qué tal, y ver si le interesa esa historia, esos personajes, esas mecánicas de juego. Bueno, efectivamente, no es necesario, no es suficiente esa cantidad de dinero, pero cualquier cantidad que te haya puesto otro videojuego en el Kickstarter tampoco es suficiente. La pre-alpha que comentas, chicos, yo estuve haciendo un directo, que estuve jugando durante una hora, que probamos el primer nivel, si no recuerdo mal era el templo, si no, corríjame. Sí, un Submersed Temple, un templo sumergido. Pues en esa partida llevábamos a la chica, Valentia, y probábamos diferentes habilidades, diferentes enemigos, que eran diferentes con sus propios ataques y sus formas de matarlo. El sistema de combate, a mí me gustó, hay que refinirlo porque es una, como he dicho, una pre-alpha, y cuando probéis, id con esa idea, sobre todo id con esa idea, porque mucha gente dice, oh, voy a probar este juego, oh, si tiene fallos, no, es una pre-alpha, es una presentación, es una carta de decirte, yo tengo esto y estamos preparando algo guay, prueba esto y ver qué te parece. Y tiene mecánicas que no están mal ya, tiene algunos puzzles, tiene algunas cosas, que ya apunta maneras, y también me gusta el sentido de tomar diferentes caminos con unos diferentes personajes, que Valentia no es la única. Sí, es algo importante que tenemos que recalcar, y es que es un proyecto que ahora mismo lleva cinco meses de desarrollo. ¿Qué pasa? Que la gente, bueno, son nuestras primeras visiones de lo que puede estar ocurriendo, y es que a lo mejor la gente está viendo un juego con un acabado gráfico pues tan bueno dentro de lo que podemos hacer, que a lo mejor la gente cree que está viendo una especie de demo, que el juego sale dentro de seis meses, y no, al contrario. El juego tiene cinco meses de desarrollo, entre los cuales hubo muchísimo tiempo para decidir cuál era el arte que queríamos seguir en el juego, y lo que estamos enseñando en esta demo, en esta pre-alpha, es la visión. Vamos por este camino, queremos hacer esto. Por supuesto, ahora mismo hay movimientos básicos y cuatro combos, porque tienes ataques ligeros, ataques, ataques, perdón, no ligeros, son ataques directos, ataques de área, y ya puedes empezar con ataques ligeros y acabar con área, y al revés, y acabar con como una especie de golpe final por cada uno de ellos, con lo que habría hasta cuatro combos disponibles para Valencia. Si es verdad que cada uno tiene su propio sistema de combate, su propio estilo de combate, por lo que uno será más rápido, otro más lento, otro más fuerte, uno será más intermedio, que es el que tenemos con Valencia, pero sí, habrá una evolución muy marcada en cada uno de los personajes, porque, ojo, no solamente hablamos de que cada uno de ellos tenga un estilo de combate, sino de que en el transcurso de la historia, a través de los diferentes caminos que puedas coger, las diferentes decisiones que puedas tomar en misiones secundarias, pues va a marcar fuertemente el estilo que tendrá tu personaje a lo largo de la aventura. Una cosa que quería preguntar, no sé si yo lo interpreté bien, ¿Alentia es un personaje más equilibrado, si no me equivoco? Sí, es el más equilibrado, sí. Cuando tenemos a Kandar, que yo interpreté a ser como un vikingo, porque tiene unos brazos más grandes que mi cabeza, es el que mete fuerza bruta, por decirlo sé, y el rápido es Tatsu, que es el que sería el que tiene más velocidad de los tres, ¿no? Sí, un running, sí, un running. Perfecto. Yo me quedo con las ganas, te tengo que decir, de probar a Kandar y a Tatsu, porque el diseño, como estáis viendo en las imágenes, chicos, está muy cuidado. Tiene un estilo gráfico algo diferente, tipo Aquaraera, cosa que me sorprendió, no me lo esperaba, y queda muy bien como está plasmado. Pocos juegos, creo que el que más parecido he visto fue en muchos años, no me acuerdo ahora el nombre del juego, que era estilo así de aliento, pero a lo menos sale el nombre. No, sí, es que el arte, como te dije antes, pues fue una especie de piedra angular, porque no es solamente importante contar la historia, sino cómo la cuentas. En este punto, uno de los lead artists, uno de los jefes del departamento de arte, viene de 343 Industries, de la saga de Halo, y él tenía claro exactamente qué quería hacer. No exactamente, no tenía claro la visión, pero sí tenía una metodología muy clara acerca de cómo llegar a la visión que estábamos buscando. De hecho, tardaron cerca de tres meses en encontrar ese arte, y de hecho estamos tan orgullosos de lo conseguido, que cuando vamos a las ferias de videojuegos, para que la gente eche un vistazo al juego, y pueda contarnos un poco el feedback, el gameplay que le parece, no son capaces de decir claramente cuáles son las referencias del juego. Está claro que el juego tiene muchas, ese toque de cartoon, ese toque de tinta, ese toque que no es realista, entonces te dices, sí, bueno, es un Darkseid, es un Dark Souls, no sé qué, no sé cuánto, pero te dicen mil títulos, pero que sí se parece, pero no se han acercado exactamente las referencias del juego, por lo que creemos que hemos encontrado un punto, un hueco vacío, donde ningún videojuego, pues ha podido llegar, y por lo que creemos que tenemos algo diferencial con respecto a otros juegos. Eso permite que la gente se interese más, por ahora, por lo de fin. Sí, claro, desde luego, que el jugador se quede mirando el juego, tal cual lo ve por el rabillo del ojo, es el primer filtro, aquí todos son filtros, el primer filtro es que diga, ¿eh? ¿Perdona? ¿Qué es eso? El segundo filtro es que se quede esos 5 o 10 segundos mirando el juego, entonces cuando ya empiezas a asimilar todo el tema del arte, empieza a ver el juego en sí, el gameplay, dice, a ver, me gusta el personaje, me gusta cómo se mueve, uy, tiene, entonces ya entra el tercer filtro que es sentarse, y el sentarse ya es, bueno, vamos a tocar el mando, a ver cómo se siente esto realmente con los controles y demás. Bueno, si empiezas, empiezas, pues entonces ya acabas en el último que es comprarlo, comprar el juego. Pero efectivamente, todos son una serie de requisitos, de filtros que hay que pensar muy bien, no es cuestión de, venga, que mole el personaje, ya, pero ¿cómo haces que mole? Venga, que se mueva bien, ya, pero ¿cómo haces que se mueva? Todo eso es gracias a Víctor Cereci y el equipo tan bestial que nos está echando un cable. Bueno, que están desarrollando el juego y nos están entregando, pues, lo que podréis probar, si queréis tenerlo, que está accesible en Kickstarter, ¡Uy, por Dios! A través de Steam y que, bueno, repito, son solo cinco meses de desarrollo. Yo tengo que hacer una pregunta que se me ha venido ahora. No es necesario saber, por la gente que le ha gustado el juego que está viendo, si el Kickstarter no terminará bien, ¿optáis por otras vías para conseguir financiación para sacar este juego? porque se ve interesante, ¿no? Yo cuando jugué me trajo buenas sensaciones. Sí, bueno, es uno de los pasos que hay que tener, ¿no? Para ir al siguiente, al siguiente filtro. Está claro que esto es un... Esto es una maratón, ¿vale? Los juegos... No sé, pensemos en los juegos triple A, ¿vale? En esos juegos que te viene la compañía y pone, ¡Zasca! ¡300 millones! Fíjate, aún así, lo que tardan en hacerse esos juegos y no se hacen con 15 personas, se hacen con 200, 300 personas o más. Y tardan 4, 5, 6 años. De hecho, el Red Dead Retention 2, ¿cuánto tardó? Ahora dicen los creadores de The Witcher que quieren hacer otro, pero que, claro, te pones a calcular este año, pero es que ya esto vendrá en PlayStation 6 o en Xbox Series XX, ¿sabes? Entonces, imagínate eso si lo trasladas a un equipo donde la financiación no es segura, donde tienes que demostrar cada paso que das con hechos y donde el no poder... Bueno, claro, este es nuestro primer juego propio y para los publishers un filtro muy importante es ¿has hecho algo antes? Entonces, es una maratón muy dura que no es en línea recta, es en una megacuesta brutal de más de 60 grados de inclinación y tú dices, vale, aquí lo que puedes hacer es programar tu agenda, tu calendario, decir, chicos, a ver, tenemos margen hasta esta fecha. Con esto tú trabajas y vuelves a mostrarlo para ver si alguien, pues como tú dices, lo ve, que le guste y dice, chicos, venga, quiero ayudarte, quiero... Vamos al siguiente paso. Tenemos un montón de opciones en caso de que salga, no salga, pero claro, aunque saliera, como tú mismo has dicho, esos 45.000, pues imagínate para lo que pueden dar, pero es un paso más para entregar el universo que queremos dar, porque está claro que dependiendo de la financiación que pueda llegar a tener un juego, pues tú no es que acortes el juego, sino que lo haces más limitado, no hay tantas opciones, no hay tantos combos, no hay tanta evolución de personaje y evolución de historia, porque, bueno, está claro que nosotros aquí no tenemos nada más que un juego en mente. El proyecto de Holmgang está basado en un proyecto transmedia que el tiempo nos dirá si hemos hecho bien un videojuego, un juego de mesa, un cómic, los libros de David Cabrera que ya están disponibles y, y por qué no, el día de mañana si alguien quiere, pues su serie de televisión. Eso es lo bueno de los libros de David, que tiene un universo tan brutal que puedes contar diferentes historias de ese universo y como queremos hacer nosotros es no contarlo de manera que necesites saber qué pasó en el otro universo para enterarte de qué va este otro. No, es contar una historia, ver si gusta y expandirlas a ese punto. Pero claro, todo esto son pues decisiones que hemos tenido pero claro, hay que ir paso uno, paso dos, paso tres. Es como Marvel, ¿no? Ellos empezaron con Iron Man 1 y dijeron, bueno, vamos a la segunda y la segunda, bueno, vamos a la tercera y luego ya en la quinta o sexta dijeron, oye, ¿y si unimos a estos cuatro? Y tardaron 20 años. Esto es un proceso lento, es un proceso que hay que ir paso a paso y ojo, no estoy comparando con Marvel pero es una cuestión de que es que no es tan sencillo incluso para gente que dispone de esas condiciones económicas que te permiten hacer todo eso. Esto es complicado y más en España con la industria del desarrollo de videojuegos que es mejorable. Sí, en España tenemos uno de esos problemas que la industria de videojuegos se está dando poco a poco algo de financiación pero es casi escasa y a veces es tal vez de yo conozco este y este no valora casi nunca el trabajo que hay detrás de algunos estudios que te hacen una buena presentación, te presentan un juego interesante que luego estaba saliendo por otros medios y que iba triunfando y dices... Sí, afortunadamente a EDI, Red y Red están pues están mejorando la situación están ayudando a que se dé cuenta realmente el estado como es la industria del videojuego mi percepción personal evidentemente personal es la de que un videojuego requiere mucho gasto y la futurible inversión esa que viene después de la venta del videojuego no es ni tan segura pero es muy a largo plazo tú imagínate un videojuego que son 2, 3, 4 años y luego tienes después de tiempo la venta entonces imagínate decirle a un inversor no, no tú págame el juego durante 4 años y el quinto ya veremos cómo salen las ventas te dice venga esto luego sabes es 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 jodido sabes es complicado porque eso que tienen los videojuegos que tú cuando desarrollas hay un gasto inicial aparte de la creación del juego en publicidad y todo lo que haya detrás y luego no sabes la cantidad de ventas exactas que vas a tener puedes tener una estimación pero no la tuya propia efectivamente y por eso otra percepción que tenemos es que en la mayoría de los casos la gente no es consciente de que el juego español hasta que te lo dicen desde medios internacionales en este punto es posible es posible que sí haya gente que sepa todo que tenga esté más enterado de la evolución del desarrollo español pero la gran mayoría del usuario medio las referencias que tiene es de lo que viene desde fuera entonces cuando viene desde fuera se da cuenta que el título era efectivamente español pero bueno tenemos muchos estudios súper buenos que que han triunfado y no se les quita mérito no tiene por qué ser que sean españoles o no sean españoles al final lo que uno quiere es pasárselo bien mientras juega ahora me gustaría saber sobre todo en el tema del videojuego hemos conocido su sistema de combate sus personajes de tipo de juego su apartheid artística ahora toca saber un poco qué encontraremos qué tipo de contenido en el sentido de si verá diferentes mundos localizaciones qué habrá para explorar vale en este caso Holmgang Memories of the Forgotten es una introducción suave del mundo de Dragon in Denkai que es como se llaman los libros no sería justo meter tres libros enteros en un videojuego cuando no te deja centrarte en ninguna trama narrativa por lo que decimos vale vamos a hacer una precuela de este universo a modo de introducción de los eventos que se dan lugar y con unos héroes que te van a presentar mediante sus vivencias y sus experiencias vale porque no hablamos solamente de que toma personaje mata no ese personaje en cuanto llega al juego va a tener pues su perspectiva del mundo ellos cada uno de ellos vienen de una cultura diferente y por tanto va a ver el mundo de una manera diferente o sea no es lo mismo como ve un español un tema como lo ve un asiático como lo ve un americano como crecen ellos su entorno determina como ven la visión que tienen del mundo entonces el personaje va a tener la opción de disfrutar de alguna manera de tener la capacidad de elección mediante el pasado de ese personaje para elegir el futuro de su personaje entonces en estos casos no te vas a encontrar nada más que con dos o tres héroes perdón enemigos vamos a tener un mundo submarino como es el nivel que tenéis en la pre-alfa que son esos esa especie de peces ¿no? esos de de huargontida ¿vale? la ciudad sumergida que es una que es una raza eminentemente científica donde puedes encontrar a los mejores médicos del mundo pero a través de pues las guerras que está habiendo pues algunos de ellos están yendo con los enemigos de los que han sido siempre enemigos de esa civilización porque no quieren no quieren morir entonces hay una guerra civil en esa propia ciudad y pues bueno va a haber diferentes clanes dentro de esa civilización además nos vamos a encontrar con otra otra raza que son los imperiales ¿vale? que son los secuaces del nuevo emperador Haciel que ha matado a su padre y que se autoproclama emperador entonces este va a crear una una sección una especie de para una especie de aliados del enemigo que se basan en las magias oscuras te vas a encontrar una cantidad tremenda de enemigos que van a estar justificados por su retorno y por la ubicación de la historia o sea aquí no hablamos de solamente hay un malo y ya está no no aquí es que depende de donde estés va a haber un tipo de enemigo diferente con un tipo de comportamiento diferente y con unos poderes diferentes es la parte buena que es que no solamente matas y ya está sino es que dependiendo de si te encuentras a un enemigo a dos a un escuadrón o a que varíen los tipos de enemigos el combate será muy diferente por ejemplo si tienes un escuadrón vale y tienes a su jefe te cargas al jefe y todos los pequeños huyen despauridos otra tienes poca energía los enemigos van a ir a ti con más rabia todavía porque saben que estás a puntito de morir hay un enemigo que solo te ataca a distancia hay otro que no hace más que respawnear enemigos a menos que te lo cargues a otro como es un pez por ejemplo tú vas a poder tirarle a través de los precipicios ojo pero es que el precipicio debajo hay agua un pez muere del agua no sale de nuevo a tope de vida y te va a fulminar o sea es una variante de cosas que creemos que no se han visto antes y que puede dar al juego una rejugabilidad tan grande que podrías jugarla hasta 4 o 5 veces sin repetir experiencia ya sea por enemigos ya sea por el tipo de nivel que escojas porque podrás jugar un nivel con un personaje u otro es como los juegos de Lego tú empiezas con uno pero ves que por cada lado hay como palancas y secciones que tiene que hacer otro personaje con lo que hasta que no te jugues acabes el juego tienes a ese otro personaje para poder hacer ese nivel entero y poder desbloquear esas secciones o sea es que uff es que el juego pretende ser tan profundo en ese aspecto de que puedes jugarlo con uno con otro con varios hacer un nivel con un personaje y rehacerlo con otro misiones secundarias que evolucionan tu personaje un combo editor que te permitirá todavía customizar más allá todavía tu forma de luchar es que tu juego va a ser completamente diferente al de tu colega o sea aquí no hay tres finales aquí hay uno lo importante es la aventura es como como haces el camino como dijo Morfeo no es conocerlo hay que caminarlo si no me equivoco había un editor de combos exactamente hay un editor de combos que está un poco limitado porque como te dije hay que priorizar el timing que tienes a la hora de desarrollar un juego y hemos querido enseñar que es lo que queremos hacer en unas cuantas semanas si podremos tener una evolución de ese combo editor donde si veremos pues los cambios que se pueden hacer en valentía con los combos disponibles con los golpes disponibles pero si efectivamente imagínate esto con los tres personajes y ya tu imaginación es la que decide como luchas pues chicos conociendo ya toda la campaña de Kickstarter como funciona el juego conocemos ya que visión tienen de él chicos os invito a entrar en Kickstarter que lo tenéis en la descripción del vídeo entrad descubrid dadle una oportunidad creo que os va a sorprender y también os dejaré en la descripción toda la información del estudio y también del directo que yo realicé del juego en sí que veréis el gameplay del templo y para mí me gustó porque ese tipo de juegos a mí me gustan y por ahora estilográfico y todo me atrajo pero tengo ganas de saber dónde son capaces de llegar quiero descubrir este mundo porque creo que estoy hablando por muchos que estáis en Orgullo Gamer lo que buscamos son juegos narrativos y también con buena jugabilidad que a veces esa combinación falla a unos juegos sí los juegos basados en acción pues va del punto al punto B termina el nivel según la puntuación te dan pues dinero para que compres combos para que tal pero no hay un desarrollo real del personaje el desarrollo te lo pone en la historia no es aquí quien decide eres tú quien decide cómo evoluciona el personaje y cómo afecta eso al grupo porque porque claro tú formas parte de un grupo al principio de la aventura os lleváis fatal cada uno ve el mundo a su manera y claro imagínate hay que llegar a una visión pues que ayude a acabar con el mal porque es que sin la unión no vas a ningún lado hay que ir a remar todos en la misma dirección y dale pal pelo al malo si no no hay otra pues chicos recordad que tenéis toda la información en la descripción del vídeo Juan gracias por esta entrevista a ti por dios a estar atentos que no será el único vídeo que vamos a subir sobre este juego vamos a subir un vídeo informativo sobre lo que va a ofrecer cuando estéis subido también lo tenéis en la descripción en el canal de YouTube de Orgullo Gever agradecer a todas las personas que nos estáis apoyando gracias por estar aquí así que nos vamos despidiendo que tengáis un fantástico día y nos vemos hasta la próxima señores